Ani y Ona merendando como no con sus mascotas, el conejito de Ani, la tortuguita de Ona, encima de la mesa con toda vuestra comida No pasa nada mami, las tenemos super limpitas, si mami ves, yo la estoy cepillando todo el pelito con mi cepillo del pelo Con tu cepillo del pelo, pero si es que luego cuando te cepilles tu, tu cabeza, van a estar todos los pelos del conejito ahí y te los vas a poner tu Hola, pero que haces, pues no dices que tenemos que tener a nuestras mascotas limpias, uy que se me ha caído el secador Si, eso digo, toma el secador, pues entonces la he lavado con agua y la estoy secando con el secador Pero mujer, tendrás que secarla con una toallita o ni siquiera secarla porque yo creo que las tortugas no hace falta secarlas Ay señor, bueno bueno no pasa nada chicas, yo es que venía a deciros una cosa, ay es que ya llega el otoño y os he comprado ropita nueva super mona Bien, 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 nos encanta la ropa nueva, nos hace tanta ilusión Ay, que la tortuga se está comiendo mi manzana y mi conejito se está comiendo mi manzana también Anda chicas, llevaros a los animalitos a vuestra habitación y cuando volváis os probáis toda la ropa nueva que os he comprado, es preciosa Ay estrellitas, que de toda la ropa que les he comprado, lo que más me ha gustado, no os lo vais a creer, han sido los pijamas Es que por favor, mirad este pijamita que viene con este peluche a juego que como veis está aquí en el dibujito del pijama Es que bueno, es que es increíblemente bonito, mirad estos calcetines tan gorditos para que no pasen frío Y este otro pijama también es precioso, con esta estrella que tanto nos gusta Este unicornio de peluche tan bonito y por supuesto sus calcetinitos a juego también súper calentitos Ya estamos aquí, ya estamos aquí mami Muy bien, pues probaros los pijamitas mientras yo voy sacando el resto de la ropa Ay que bonito, Ana, que estos pijamas dan peluches a juego Ay, ay, ay que emoción tan grande, que me da un patatuz Aquí tengo el segundo conjuntito que les he comprado Vamos a ver, vamos por partes Este lleva una chaquetita, veis que bonita Con esta camiseta, con un lacito rojo Esta faldita tan mona y lo que más me gusta es que lleva dos pulseras a juego Los zapatitos son ideales, en color rojo con un lacito cada uno Y este otro no lleva pulseras, pero sin embargo lleva este lazo con purpurina para el pelo tan bonito Y esta faldita, veis, con maripositas, súper moderna, con las mallitas a juego Y con los zapatitos azules con un lacito cada uno Ya estamos aquí mami A ver chicas, que os vea bien Nos subimos encima del sofá Ay si, poneos encima del sofá Bueno, bueno, bueno Pero si es que son tan bonitos estos pijamas Que hasta podéis salir con ellos a la calle, eh Ay mami, que contentas estamos Estamos súper calentitas, sabes No me extraña Ona, con esos calcetines tan gorditos Mua perrito, mua perrito guapo, mua perrito Ay Ani, con lo que te gustan a ti los peluches, te he dado medio en medio, eh Me encanta mami, me encanta, estoy súper contenta Pues ahora chicas, probamos estos nuevos conjuntitos Mientras ellas se prueban los dos conjuntitos Yo os voy a mostrar los siguientes que les he comprado Bueno, esta chaquetita me encanta Mirad, es que es súper bonito, ¿verdad? Este botoncito así, como si fuera un pompón Lleva esta camiseta, estas mallas Y estas botitas tan calentitas Y este otro es súper bonito también Estas orejeras, para que no pasemos frío en las orejas en invierno, ¿verdad? Que hace mucho daño Este jersey, que es un jersey vestido, larguito Con este cinturón plateado Y luego lleva estas medias tan bonitas Con purpurina, que quedan lo más Y es que el rosa, ¿verdad? Queda siempre muy bien con el gris Así que fijaos que botas más calentitas ¡Qué guapas van a estar! Y aquí tenemos a las modelos Ani y Ana Con sus nuevos conjuntos ¡Qué caras! Pero qué guapas Mi conjunto mami llevaba dos pulseras Y le he dejado una a mi hermanita Ani Muy bien cariño, así me gusta que compartas las cosas Sí, mami, Ana me ha dejado la rosa que me pegaba A ver... ¡Ay, qué bien te queda tu pulsera rosa! A ver, Ana, la tuya ¡Ay, en rojo! ¡Qué guapas! Estáis ideales de arriba a abajo, ¿eh, chicas? Los zapatos son lo más... ¡Qué bonitos! Las mallas con estos corazoncitos Pero qué guapa, Ani Y esta faldita, una buena, es que estáis preciosas Ani, pero a tu conjunto le falta algo ¿No llevaba una falda? ¡Ay, casi me ha olvidado! ¡Casi me ha olvidado! Me la pongo enseguida Es que, es que cuando estrena ropa se pone nerviosísima la pobre Y dice eso, que ya sabéis que dice De sí, 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 sí Menos mal que hoy no lo ha dicho Uy, porque es que a veces nos duele la cabeza y todo Ya estoy aquí, ya me he puesto la falda A ver, Ani Hombre, esto cambia bastante el look, ¿eh? Estás guapísima Ahora sí que sí, ¿eh? Súper guapa Y también súper nerviosa, sí, 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 sí Oh, no Al final lo tuvo que decir Bueno, bueno, bueno Es que esto es lo más de lo más Ay, Ona, si yo creía que era una chaquetita Y resulta que lo que es es una capita No tiene mangas Y es súper favorecedora Bueno, qué guapa estás Y tú, Ani, estás Ani Ani No me oyes, cariño A ver que te quite ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? Que no me oías Ay, no, no te oía Estás guapísima Bueno, bueno, qué cinturón plateado Qué mayas, qué botas más modernas Por favor Estamos muy contentas La verdad ¿Me dices algo, Ona? Que no te oigo Ay, señor, está pobre Primero se pone nerviosísísísima Y ahora se queda sorda Es que no tiene remedio, ¿eh? Quap, 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 quap ¡Gracias!